Momento de la primera charla técnica del día en el centro de la cancha de entrenamientos todos los convocados por Claudio Borghi escuchando al técnico una clásica de los entrenamientos el bombardeo a los arqueros con Ernesto Díaz como testigo Miguel Pinto el que está en el porte con esta ocasión disparan los especialistas de media distancia José Llur, pelota afuera Vidal adentro Ernesto Díaz Correa infaltable en un trabajo de la selección ¿Qué tal la práctica Ernesto? ¿Primeros conceptos? Primer diálogo del Claudio Borghi con todo el plantel, los 24 tuvo cerca de 10 minutos reunido con ellos conversando, hablando de lo que va a ser el partido frente a España Ya está comenzando el trabajo, ¿no? Sí, está ahora la parte física a cargo de Hernán Torres ahí está para trabajar también Carlos San Martín con los dos arqueros Chile-España Chile-España el viernes 2 a las 15.45 por cooperativa al aire libre Los jugadores realizan trabajo físico en un rincón de la cancha que combina lo señalado junto con algún trabajo de balón el entorno natural de este lugar donde trabaja la selección sencillamente paradisíal Aquí está cooperativa.cl junto a la selección chilena Otra imagen del trabajo táctico de la selección Claudio Bravo en el arco Cambio de arquero ahora La pelota vendrá por el sector derecho del ataque con la de los autógrafos ¿Cómo estás Alexis? Está ahí con papá Te ha ido muy bien Es el ídolo el jugador del Barcelona ¿Todo bien Alexis? Bien Bossellur ¿Todo bien? ¿Qué tal en Suiza de nuevo? Bien ¿Qué idioma habla hay aquí? Acá se habla el alemán pero cuando estaba yo se hablaba francés Eso ¿Y aprendiste algo de alemán o no? Muchas gracias No De español Ni hablan de español Suerte Gracias